Hola 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 Viejas páginas, moraginosos sentimientos a base de odio se recreaban Añejando todo el dolor hasta que llegue la hora esperada Nos cagamos en cuentos de hadas, sabíamos que todo iba peor Nos gustaba nuestra sangre y tomábamos nota del color Y hoy sigo manteniendo esos pensamientos estúpidos Más de uno fueron los intentos Me miro y no me preocupo Hoy escupo nuestra historia y no quiere decir que bajé los brazos Tampoco que necesito llamar la atención Lo hago porque es lo mejor que sé hacer No para que me tengan lástima y me vengan a dar su amor El amor es algo a lo que no le dimos importancia Estuvimos con una chica y esa historia fue rancia Mis ansias vacías por una felicidad eran solo un sueño Un eterno sueño muerto recubierto de cemento Hoy el viento nos sopla en nuestros caminos encimados Llegué a la cima y aunque no había colina me tiré y caí en picado Salpicado con manchas de ilusiones Rota como mis huesos El futuro le suelta la mano al presente y se queda quieto El tercero te pone esmero para ocultarse detrás de nosotros Quedando como la bondad misma y nosotros como los monstruos Sabiendo que es quien más daña a los que nos rodean Él ahogaría lágrimas a cualquiera y con su aliento provoca mareas ¿Y qué mierda? Si siempre me contradigo en mis canciones Uno me da la ficha y otro me la quita dejándome sin opciones ¿Qué proponen? ¿Entregar odio o amor? ¿Dale una oportunidad a todos o alejarme de esta gente sin razón? Pongo poesías que haría que sangres Si recitarías no encuentro un punto fijo Pero me exijo son cosas mías mi centro Nervioso en vos no confía Es normal quererte matar ya que nos provoca alegría Escavaríamos de este mundo Como unos cobardes borraría nuestra memoria de la ignorancia Haríamos alarde dejaríamos carrera en nuestro infierno Los sentimientos ya no importan Pisamos nuestro corazón como un insecto Nuestros pensamientos corretean y piden liberación Puedo ver como se siente el odio En nuestro interior queremos echar vuelo Como los cuervos de nuestro tatuaje Pero para eso debemos deshacernos de esta prisión Abriremos la puerta y se inundará todo este mundo A causa de las lágrimas lloradas En este cine mudo le daremos un gran show A toda esta peña Pero como ciegos y sordos daremos a entender Todo con señas El alcohol ya no quema la garganta Pero sin nuestros problemas El vaso se vacía de vodka Y se llena con nuestras protestas Y con esta botella traslúcida Me despido de este estado lúcido Y comienzo a escribir versitos con la vista borrosa En modo acústico y el pronóstico La tormenta de arena en nuestra cama tropical Imaginamos que nos abrasas y que nos consolas Y que nos das otra botella más Para poder destapar y bañar toda nuestra mierda Para que todo vuelva a pasar Voy a acostar palmeras con mi aliento Voy a deslizar tu blusa Para que tus pechos sientan el viento Estoy contento No le hagas caso a mis ojos Siempre se moja, nada importante Pasa que me siento solo, es lo normal Aprendimos a sonreírle a los problemas No es que tengamos soluciones Pasa que eso les molesta Hoy subimos la bandera A media hasta pasa Que uno de nosotros no aguantó Y al alcohol le dijo basta Caímos, nos levantamos y volvimos a caer Quedándonos tan dormidos Que no nos despertó en el amanecer Y en este estado comprendimos Algo esencial que nunca lo captaría Una persona normal Lo pensamos bien y pudimos ver que Lo pensamos bien Pudimos ver que Lo pensamos bien Pudimos ver que Lo pensamos bien, pudimos ver que Lo pensamos bien, pudimos ver que Lo pensamos bien, pudimos ver que All we need is dead All we need is dead